¡Hola! Bienvenides a una receta salada esta vez. Vamos a hacer zapallo espagueti con salsa ahumada. El zapallo espagueti es un zapallo que está siendo cada vez más fácil de encontrar en los supermercados. Vale más o menos 1500 pesos ahora en esta fecha cuando lo compré y es maravilloso porque ustedes lo asan al horno y se hace como una especie de pasta así que lo partimos por la mitad sacamos la semilla y ahora hacemos perforaciones en la cáscara. ¡Ojo que cuesta! Así que yo lo intenté con un cuchillo, descargué toda mi ira y eso es una manera muy terapéutica pero háganlo con cuidado obviamente porque se pueden cortar porque es muy dura la cáscara. Lo ponemos boca abajo y lo horneamos a 200 grados por 20 a 25 minutos. Traten de no hornearlo demasiado porque si se pasa de horneado queda como super blandenga y no queda rico. Ahora vamos a hacer la salsa. Partimos con tres dientes de ajo, si quieren más, si quieren menos, si no quieren ajo da igual, a mí me encanta el ajo así que por eso tres dientes. Estoy ocupando un paquete de salchichas veganas de la marca Pau que son a base de arvejas y me encantan y por eso las elegí para esta receta porque se desarman un poco y eso es lo que quería lograr en la salsa, que quedaran trocitos pero también que se desarmaran. Caliento una cucharada de aceite en una ollita y cuando me aceite esté caliente ahí agrego las salchichas y las voy a dejar dorando para que se haga una especie de costrita. Ese corte en diagonal va a hacer que la estructura de las salchichas esté cada vez más débil y se puedan desarmar un poco. Agrego el ajo, media cucharadita de merken y una cucharadita de ají de color y ahora me pongo a tostar las especias para que queden súper bien. Agrego media cebolla picadita, revuelvo y ahora es cuando agregamos una salsa de tomate. Estas, estas típicas salsas de tomate que vienen en frasco de vidrio, yo lo enjuago con media taza de agua para agregar un poco más de agua a la cocción y ocupar toda la salsa que viene. Dejamos cocinar y agregamos una cucharadita de orégano, una cucharadita de albahaca seca y media cucharadita de romero que me encanta ponerlo así nomás sin moler ni picar. Agregamos sal a gusto y cocinamos un poquitito. Agregamos unas tres cucharadas de crema vegetal para quitarle lo ácido a la salsa. Ahí queda impecable y esa será nuestra salsa y probablemente a estas alturas, bueno igual hay que probar la salsa con un pancito, ya está listo nuestro zapallo y ahora es cuando lo sacamos con mucho cuidado porque está caliente, no sé si ven el vapor y con un tenedor empezamos a deshilachar la fibra del zapallo y sale como esta pasta. Es increíble cómo funciona este zapallo. Ponemos un poco de la salsa en nuestro zapallo. Para un zapallo más o menos grande salen cuatro porciones que es lo mismo que un paquete de pasta. Revolvemos un poquito y luego decoramos con más salsa encima. Bueno cuéntenme si les gustó tener una receta salada por estos lados. Si quieren más recetas de este tipo me cuentan en comentarios y no olviden suscribirse y activar la campanita si aún no lo han hecho. Muchísimas gracias, nos vemos. Un besito, chao, chao.